aparentemente la discusión sobre la cantidad de distribuciones y sobre todo aquellas distribuciones mantenidas por una sola persona se ve que volvió a estar nuevamente de moda se ve que nuevamente paga hablar hablar de esto y no lo digo por mí que estoy haciendo este vídeo lo digo por por las discusiones que veo que se han reavivado y que se mantienen y que se mantienen y que creo que no le hace ningún bien a la comunidad ni a genio linux en general hoy va a ser un vídeo de opinión así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio del canal en primer lugar bueno estuve un poquito fuera de la actividad por llamarlo de alguna manera y bueno estamos de a poco ordenando cosas como para volver a tener la frecuencia que me gusta tener acá en el canal con todos ustedes y porque quiero volver con este vídeo porque concretamente porque bueno cuando yo me estoy informando acerca del mundo de genio linux portales que uno ve hay un portal completamente desde linux que yo lo para mí es de lectura obligada es un portal maravilloso un punto un portal que creo que no estoy seguro pero creo que nació en españa pero hoy por hoy tiene colaboradores de todo el mundo de lo que es habla habla hispana así que la verdad que es un portal interesante con sobre todo muy buenas noticias noticias siempre están a la última así que para mí es un obligado de leerlo casi a diario por lo menos revisar los titulares en uno de sus últimos artículos veo nuevamente que continúa está este llamado culebrón entre uno de los redactores de desde linux el usuario lpi contra nico de locos por linux y la verdad que sinceramente a mí esas discusiones es más creo que todo esto esto lo voy a decir me hago cargo de esta opinión es una opinión totalmente personal a mí no me sorprendería que está que este culebrón que esta discusión entre estos dos grandes linux eros son dos grandes linux eros en el fondo no esté digamos motivada quizás hasta inconscientemente pero esté motivada por esto de esta necesidad de generar culebrones que sabemos que pagan pagan en vistas en youtube pagan en acceso a la página a los portales a los blogs para tener más tráfico entrar en las controversias se ve que es toca algún lado morboso del ser humano y como decimos en argentina garpa garpa quiere decir paga paga entrar en controversia si yo ahora en este vídeo le di le tiro a carles y carles me contesta y seguramente vamos a tener vídeos con muchísimas vistas esa es la realidad es el mercado en el que nos movemos y por eso abundan en la televisión tantos programas de chimentos y de gente que se pelea y que después bajo la mesa se dan la mano y esto aplica también para los políticos y demás entonces no no ese es el punto del vídeo de hoy pero sí porque en ese artículo en donde nuevamente le vuelven a pegar a locos por linux para la distribución loco es que desarrolla nico en el artículo mencionaban de estas distribuciones de un solo desarrollador como algo que no tiene futuro como algo que está condenado a desaparecer y acá viene el tema qué pasa con distribuciones desarrolladas por una persona por un entusiasta qué es lo que ocurre tan condenadas a fracasar realmente o por ahí pueden sobrevivir yo lo voy a analizar contándole algunas experiencias del pasado que de alguna manera van a ilustrar las dos posibles conclusiones así que arranco con eso primero para estar contextualizado tenemos que entender que genio linux por su por su licencia por su construcción jurídica vamos a decirlo de esa forma está obligado a poner a disposición de todo el mundo los códigos fuentes con lo cual cualquiera puede hacer su selección de software y un entorno de escritorio colocar un wallpaper y eso técnicamente hablando es una distribución una distribución de linux es justamente una selección de software hay quienes le agregan cositas adicionales y le aportan al mundo de genio linux porque tienen que respetar esas licencias con lo cual pueden agregar cosas que por lo general vayan de la mano de las licencias que ya están usando al hacer esa compilación de software les voy a poner un ejemplo si un usuario que entiende de desarrollo en no ser rust o html pueden crear algún tipo de interfaz de usuario para lo que sea si y lo agreguen su distribución por lo general ese desarrollador que está desarrollando usando gnu linux y está armando una distribución generalmente va si le agrega algo lo va a hacer en digamos lenguajes con licencia gpl es decir va a seguir respetando la filosofía después por supuesto hay distribuciones como ubuntu que en su momento generaron una controversia gigante por incluir los códex privativos generó una enorme controversia pero se necesitaban los códex privativos hay que decirlo entonces cada persona que desarrolla o empresa o comunidad que desarrolla una distribución va tomando decisiones sobre qué incorpora que no incorpora y para qué público va dirigida esa esa distribución si va dirigida para un público principiante si va dirigida para personas que necesiten un sistema para ordenadores antiguos si va dirigido para las personas que necesiten trabajar con multimedia audio vídeo es decir cada distribución va a hacer su propia compilación de software y detrás de eso hay quizás una persona un grupo de personas o una empresa también si entonces habiendo aclarado esto ahí empieza la discusión porque ingenio linux somos libres somos absolutamente libres de tomar una distribución y hacer un resping un resping de linux mint por poner un ejemplo claramente si yo agarro linux mint y le pongo un wallpaper que diga la garza resistente o es y muy difícil que ese resping tenga usuarios es muy difícil que tenga gente que descargue el sistema operativo y si no va a pasar que alguien lo descargará va a probar y va a decir bueno pero es linux mint con un wallpaper y hasta dónde habrá llegado mi intento de hacer una distribución y habrá llegado hasta ahí no más seguramente no voy a tener mercado nadie va a apreciar nadie le va a dar valor a ese producto que yo hice pero lo puedo hacer claro que lo puedo hacer lo puedo mantener durante 30 años también claro que lo puedo hacer si durante todo mi andar por este camino de genio linux yo utilicé muchas veces distribuciones soportadas o mantenidas por una persona o por muy poquitas personas les voy a se los voy a ilustrar con ejemplos se me viene a la cabeza por ejemplo asturix asturix es una distribución española soportada por un chico que en ese momento si no me falla la memoria tenía 15 años 15 años pero cuando uno es crack es crack independientemente de la edad que uno tenga asturix comenzó comenzó siendo un ubuntu con kd4 y te ofrecía una versión con el escritorio lxd funcionaba hermoso funcionaba súper súper bien no dejaba de ser un ubuntu o un lubuntu sí o un cubuntu según la edición que uno que uno saque tenía unos wallpapers propios con la marca de asturix entonces hasta ahí decíamos bueno esto es a una más del montón un respín más alguien que hace le cambia el wallpaper y ya cree que tiene una distribución mucha gente por ahí lo puede definir de esa forma y lo cierto es que este chico arrancó así y cuando llegamos a genome 3 y si genome shell con genome shell era tan controvertido este chico en silencio venía trabajando en su propio escritorio en su propia interfaz de usuario de escritorio mejor dicho porque estaba tenía genome por detrás que se llamaba asturix on desarrollado por él escrito por él puede gustarles la interfaz a muchos pueden gustarles yo en ese momento prefería seguir con kd pero valoraba muchísimo que este chico haga un trabajo y ofrezca un producto que un día él claramente chico muy joven que seguramente tenía que ir a la escuela entonces un día el proyecto fue abandonado y no nadie levantó la lanza para continuarlo todos los que usamos asturix nos vimos como huérfanos no sabíamos a dónde disparar algunos volvieron a ubuntu otro empezamos a probar otras cosas y pasa son cosas que pasan otro ejemplo jolly cloud jolly cloud era un ubuntu con una interfaz en html diseñada específicamente para equipos de pantalla pequeña jolly cloud además fue uno de los primeros sistemas operativos linux enfocados en la nube estaba todo 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 enfocado en la nube las aplicaciones eran todas web apps dentro del sistema uno podía instalar mediante sinaptic lo que se le diera la gana pero por defecto eran todo web apps era un acceso a gmail un acceso ya bueno a todo lo que sea aplicaciones este en la nube sí estamos hablando del año 2010 para que se den una idea detrás de sol y cloud había más de una persona y después inclusive se digamos formaron como una empresa que no sé si seguirá existiendo hasta el día de hoy era una distribución francesa y terminó digamos se convirtió o se reconvirtieron hacia una empresa que brindaba servicios en la nube y jolly cloud directamente desapareció primero comenzó siendo jolly cloud después jolly o es y después jolly era simplemente el nombre para sus servicios corporativos por llamarlo de alguna manera y ya había desaparecido el sistema operativo que estaba basado en ubuntu otro ejemplo de desapariciones un tercer ejemplo de distros que desaparecieron una muy cercana a mí porque la usé mucho tiempo y le tengo un enorme con un hermoso recuerdo y le tengo un tengo mucha melancolía con esa distro que era tu quito tu quito linux que se me va a complicar conseguir imágenes de tu quito tu quito linux es una distribución de argentina de la provincia de tucumán con dos personas a la cabeza me acuerdo el nombre de una de ellas mario col que y el otro chico no me puedo acordar el nombre de él el desarrollador principal del proyecto que se vio envuelto en algunas en algunas situaciones digamos poco un tanto confusas fue digamos acusado en su momento de que había hecho un robo de datos o algo así lo cierto que eran dos chicos que trabajaban muy pero muy bien y no solamente agarraban un ubuntu y lo empaquetaban y hacían una selección de software sino que era una distro repleta pero repleta de herramientas propias me acuerdo así por tirar nombres garfio garfio era un gestor de paquetes si no me falla la memoria después tenía tu kitap tu kitap era un sistema para la actualización del sistema de digamos propia escrita por ellos tenía un lector de rss de noticias rss propio que trabajaba anclado en la bandeja del sistema tenía un grabador un quemador de dvds digamos en esa época que se utilizaba mucho también propio tenía igual era un montón un programa para backups propio un gestor de backups para hacer snapshots del sistema operativo instalado era impresionante esa distro y además era una belleza utilizaba genome 2 después en las últimas versiones utilizaron cinnamon porque bueno fue justo en esa época estamos hablando del año 2010 al 2012 más o menos en donde toda esta transición de genome a genomes shell generó muchísima muchísimo enojo en muchos usuarios entonces había apareció cinnamon por ejemplo apareció mate y en el caso de tuquito los chicos decidieron migrar hacia el escritorio cinnamon todo muy cuidado todo perfecto yo me acuerdo que instalaba tuquito por ejemplo la versión 3.1 la tenía instalada en una netbook y hacía que funcione pero de una manera maravillosa que pasó claro eran dos chicos básicamente que desarrollaban y había un tercero que los ayudaba con el tema de moderar la página web en los foros y tenía un trabajo así y el mantenimiento de la página web y todo cuesta también dinero y necesitan trabajar claramente necesitan vivir y terminaron discontinuando la distro en su versión 6 si no me falla la memoria yo que venía usando tuquito muy contento un día de un día para otro me quedé sin distro y ejemplos de distros que arrancaron con un solo desarrollador y que pudieron sobrevivir a las circunstancias de la vida fueron se me viene a la cabeza la número 1 body linux el que creó body linux la persona que creó body linux se llama jeff hoagland jeff hoagland es el que agarró body le puso el escritorio primero estaba con el escritorio e 17 o en line en su versión 17 sacó que había de diferente en ese momento que no había ninguna distribución basada en ubuntu con ese escritorio ubuntu nunca tuvo una versión oficial o un sabor oficial con 17 y este muchacho jeff hoagland dijo bueno yo voy a sacar mi ubuntu en line ment y lo llamó body al muy poco tiempo de haber lanzado body con esta con esta configuración con esta selección de escritorio con esta selección de programas y el entorno de escritorio es 17 la versión o digamos todo el equipo de trabajo de 17 fue digamos largando versiones la 18 la 19 la 20 la 21 y hicieron algunos cambios debajo del capot que hacía que muchas cosas no funcionaran concretamente con librerías y cosas que traía ubuntu o sea lo hacían un poquito complicado de implementar además de que había muchas cositas experimentales y que jeff hoagland me acuerdo en su en su foro en el foro de body él hablaba de que quería mantener ese espíritu de una distro que sea estable que sea sólida que hizo jeff hoagland es un fork de en line 17 que es el escritorio moksha que conocemos todo y que hoy en día creo que es mucho más conocido que en line en line sigue vivo en line sigue desarrollando y si sigue con sus librerías y con sus y con sus proyectos y sigue actualizándose en cambio moksha quedó usando la versión 17 de en line men y lo que hacen es mejorar y agregarle funcionalidades y agregarle cosas a esa imagen de escritorio por decirlo de alguna forma o de gestor de ventanas porque en line men técnicamente es un gestor de ventanas más que un entorno de escritorio completo este jeff hoagland rápidamente habiendo arrancado casi solo rápidamente formó una comunidad a su alrededor rápidamente lo hizo hasta el punto que un día él pudo dar un vaso un paso al costado y body quedó en manos de la comunidad y hasta el día de hoy sigue vivo otro ejemplo el de aiki doherty aiki doherty que es el creador de solus cuando crea solus creo que arrancó estando solo o solo solus capa que de ahí viene el nombre no sé pero creo que arrancó siendo o estando solo o con muy pocas personas y fue creciendo 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 y hoy solus tiene vuelo propio aiki doherty ya no está más en el proyecto solus es decir hay casos y casos siempre creo yo va a depender de la comunidad cuando la comunidad se aglutina alrededor de un proyecto y lo lo como como cuando le dan calor a un bebé si lo cuidan lo protegen lo arropan a ese bebé y lo van cuidando y lo hacen crecer y hay otros proyectos que su creador por equis motivos porque necesita trabajar por supuesto necesita vivir decide abandonarlo pero la comunidad todavía no se llegó a encariñar con el proyecto y por lo tanto quedan en el olvido que a qué conclusión podemos llegar con todo esto hoy en día vemos que hay una enorme cantidad de respines y de cosas y yo qué quiere que les diga a mí me parece saludable que existan me parece saludable lo recomendaría yo ahí es otra cuestión si depende para quién si me preguntan a mí en entre en una comunidad linux era este probaría tal o cual distribución que está desarrollada por tal o cual persona y sabemos que es una distribución desarrollada por una sola persona claro que la probaría claro que la probaría porque por ahí se puede ver aportes y cosas que esa persona trabaja y que se mata laburando se mata trabajando para para enseñarle al mundo porque por ahí a lo mejor es su carta de presentación laboral no es decir imagínense una persona que dice mire yo hice una distribución linux que a la que le he creado desde cero un gestor de paquetes le he creado desde cero la interfaz gráfica para una app store o le he creado una interfaz gráfica de usuario lo que sea 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 es una carta de presentación de esa persona para inclusive postularse laboralmente o recibir ofertas de trabajo lo cual me parece perfecto y gracias a dios la licencia de genial y nos lo permite entonces me parece saludable que existan y que nunca dejen de existir las distribuciones de una sola persona ahora a un principiante yo le recomendaría esa distribución no porque porque le voy a contar un ejemplo más yo en una época trabajaba vamos a decirlo así trabajaba haciendo servicio técnico con genio linux personas que me traían equipos para que yo se los repare yo les ofrecía la como alternativa no solamente arreglar su windows xp windows vista windows 7 en esa época sino decirles te puedo ofrecer otra alternativa y es hacerte una instalación de genio linux saben que distribución yo trabajé con dos distribuciones en esa época por una cuestión de que me parecían más sencillas para el usuario es decir para personas que no tenían ni idea de que era genio linux trabajé con dos una distro que se llamaba chalet o es que hacía una imitación perfecta de windows 7 y la otra era elementary en sus primeras versiones en sus primeras primeras versiones cuando todavía usaba digamos era un genome 2 con planck con el doc planck y no tenía muchas más otras cosas no existía la pantheon era era en sus inicios bueno saben lo que me pasó con chalet o es que chalet o es estaba desarrollada y mantenida por una sola persona y no duró más de año y medio dos y desapareció y toda esa gente se quedó sin poder actualizar los equipos se quedó sin poder hacer un montón de cosas y encima el que se había acostumbrado cuando me llamaba y le decía bueno hay que emigrar hay que ir a un subuntu y tratar de dejárselo lo más parecido posible pero la persona decía no 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 yo ya logré acostumbrarle por fin a este sistema operativo y yo le tenía que dar la mala noticia de que el sistema estaba totalmente discontinuado y que no recibía actualizaciones entonces para un principiante que quiere un sistema operativo que sea funcional que lo ponga y lo actualice y no se olvide lo usa para trabajar no jamás jamás recomendaría una distro mantenida por una sola persona por la experiencia que he tenido sí que recomendaría y recomendaría ubuntu que tiene una empresa por detrás y eso me da un poco más de garantías recomendaría linux mint que tiene una enorme comunidad y eso me da más garantías recomendaría debiam quizás que es la comunidad más grande en el mundo de linux o una de las más grandes recomendaría open suce que es madre mía open suce es un digamos es la filial de suce linux o sea estamos hablando de una empresa gigantesca atrás recomendaría fedora si recomendaría las distribuciones grandes recomendaría las distros con mucha comunidad recomendaría bueno arch para un principiante no pero también está dentro de ese grupo de distribuciones con historia y sobre todo con espalda que aguante lo que haya que aguantar las otras distribuciones claramente están destinadas a quizás en algún tiempo si es que la comunidad no la abraza si no se forma una comunidad alrededor están condenadas a vivir un tiempo y después desaparecer así que amigos esto ha sido el vídeo de hoy un vídeo opinión un vídeo que hace rato también tenía ganas de hacerlo y comentarles no soy de hacer muchos vídeos de opinión pero me pareció que la ocasión daba por el por esto que como les dije leí en el portal desde linux y veo que todavía sigue con esta con este encono hacia este nico de locos por linux así que bueno amigos los leo en los comentarios a los nuevos suscriptores siempre muchas gracias de corazón a los que están de antes que son fieles están ahí y siguen a ellos también un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de la garza resistente chau